y vamos con el último ejercicio de hoy en este caso se trata de la canción de the police message in a bottle es un tema muy clásico está muy guapo pero sí que tiene una línea de abajo un poco peculiar sobre todo con las figuras nos va a costar sobre todo al principio las partes de las estrofas es una canción que está llena de ligados de negras con un puntillo de corches a contratiempo hay un montón de cositas tiene la línea de abajo bastante interesante los acordes de esta canción son dos sostenido menor la mayor si mayor y fue a sostenido menos primero tocarlo a tiempo como una canción normal utiliza contratiempos y negras con puntillo y sonaría así si os fijáis entre el 2 sostenido y el la hay un ligado pero claro no podemos ligar dos notas si una de ellas está al aire pero podemos hacer el recorrido y luego ya golpeamos el cero entonces ahí se trata que haya una bajada descendente desde el 2 sostenido no hace falta que suenen todos los trastes eso sería mejor si tuviésemos un fretless pero como no es así con que se note la intención de bajar suficiente luego viene el preestribillo que es muy sencillo son corchas en la luego cambia a re y en síncopa mete un mi entonces en total sería esto aquí quizá lo más difícil sea parar las notas para que no se queden sonando cuando cambiamos de cuerda esto es fundamental para que el bajo suene limpio y que no haya intervisión entre unas notas y otras entonces cuando estéis tocando el la al aire al cambiar al re es muy importante que pare de sonar en la entonces yo para esta técnica su utilizar el dedo gordo aunque se puede utilizar cualquier otro o incluso la derecha a mí me gusta con el dedo gordo si no lo hago fijaos lo que ocurriría no te es como se queda el a hay un momento que está sonando esto y no es lo que nos interesa esto suena mal tienes solo el re o solo el la entonces yo lo que hago es esto tocó la al cambiar el re con el de gordo tapó la ya cambiar al milla se muere el re cuando una nota cambia dentro de la misma cuerda no hace falta apagarla pero cuando hay un cambio de cuerda sí que tenemos que apagarla entonces quiero que estéis muy pendientes de esa técnica luego sube hasta el fa sostenido y de nota de paso va a utilizar este mi y de nota de paso va a utilizar este la para ir al re otra es la nota de paso para volver al 2 sostenido y otra de la nota de paso para volver al re sonar y así y luego ya nos vamos al estribillo que está muy sencillo en este caso nos vamos al 2 sostenido y luego al la y luego al sol sostenido que esta es la única nota extra que va a aparecer en toda la canción y el ritmo es este negra 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 con puntillo corchea y ahora en el la metemos corchea negra corchea y en el sol sostenido negra con puntillo y corchea todo junto sonaría así es eso muy sencillo luego hacemos un slide al fa sostenido grave y nos quedamos ahí y luego a ver un puntito de la canción que hay que hacer esta nota descendente hay que tocar este 2 sostenido aquí en el 9 en vez de en el 4 vamos a hacer aquí en el 9 y vamos a hacer un slide descendente es un detallito muy bajito que está ahí de fondo la canción está justo al comenzar la segunda estrofa fijaos bien en la tablatura que le va a dar un toque muy especial y por lo demás es una canción que no es demasiado difícil pero sí que tienes que tener en cuenta todas estas cosas que hemos comentado hacer bien las negras con puntillo hacer bien las corcheas silenciar bien las cuerdas cuando hagamos un cambio de cuerda y que las notas de paso estén todas correctas a continuación os voy a dejar dos vídeos el vídeo cover del bajo más la tablatura y luego la tablatura con la canción original sin el bajo con la backing track para que podáis desarrollarlo